Hoy nos pidieron esta rolita de la carro chiri, en una fiesta privada a ver como nos sale pues Salud a Machín para la familia Chau, ahí está mal tiro La veo sufriendo a solas aunque lo niegue, se muere de los labios pa' poder ser fuerte Cuántas horas de llorar no suficientes, entender que no es amor así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja, te da más amor porque no quiere perderte Quiero que va, tú por él no lloras más, hoy voy a pedirle que te deje porque tú no vales más Amiga deja solo ese payaso, si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario, hoy salimos a ver si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que haya en la barra Y nos subimos a cantar la cruz hasta que todos se vayan Esta noche voy a cumplir mi misión, es que tú crepitas que el pedazo de mierda es el hinojón Otra vez te falla y dice lo siente, ya tiene el truquito que hace para convencerte La rutina que con otra se divierte, llega a casa, se hace el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles y una labia, uh, mira de recuperarte Pero que va, tú por él no lloras más, dile a ese pendejo que se vaya a poner Ya no valera, amiga deja solo ese payaso, si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario, hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que haya en la barra Y nos subimos a cantar la cruz hasta que todos se vayan Esta noche voy a cumplir mi misión, es que tú crepitas que el pedazo de mierda es el hinojón